La Madrid consigue meter el centro de Modric ¡Toma! ¡Ya ha atravesado! Es el capital del Madrid No, sabía que estaba en Teuta Sabía que lo había cagado antes Mira, mira con la celebra Mira con la celebra Me parece que no ha sido un chamberí Tenía para salir, me haces español Mira, mira, mira con la celebra Vaya a poliar que ha metido No, no, lo voy a colocar La voy a colocar, la tira para meterla Y si la toca una encerta peor para él ¡¿Qué es?! ¿Qué es?! ¡¿Qué es?! ¡A la parte siguiente, no me jodas! No, qué defensa tiene esta Sobre todo para la que has soñado No me jodas, sobre todo para la que has soñado Después de una jugada de patadas, no se pueden meter en un modo así Yo no puedo así, yo no puedo así ¡Sí, Marat! No, no digas qué pasa aquí ¡Méjate el hijo del todo, me dijo! Darles mano a mano Encarando al guardameta rival Encarando al guardameta rival Vaya chorrito Vaya chorrito ¿Quién es este, por cierto? Yo no sé Las targets ¡Vuelvo a matar el de Bordameu! ¡Jajajaja! ¡Vuelvo a matar el de Bordameu! ¡Gracias!